Música He convocado para el día miércoles 8 de diciembre de este año a las 11 horas a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso Nacional para tratar análisis y resolución de la situación jurídico constitucional de la función judicial. Y ese 8 de diciembre de 2004, el mismo Congreso con votos de una mayoría pro-gutirrista cesó a la Corte Suprema. Música Se establecerá un Consejo de Participación Transitorio encargado de la evaluación de las autoridades existentes y los concursos en marcha. Música Música